Ay, dale duro esos tambores mi hermano Yo quiero ver la fiesta llena y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es arreglar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo, guapachoso y salrozón El mensajero del sabor, el mensajero Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor Me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor Y pa' colesterol mi fiel chaparrita con amor Y pa' colmo 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 mi fiel chaparrita con amor La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no la quiero molestar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Todos contentos llegó el fin de semana Cuando la gente descansa de los pisos Unos se quedan a descansar en casa Otros se van a brindar con los amigos Después del yugo nos vamos en Pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y direchito nos vamos al ambiente A la carzuela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortales, me olvido de las venas Y donde hay ritmos, tambores y cumbias Yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina nunca jamás se acaba Primero es el trabajo y después es el cuateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos en Pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y direchito nos vamos al ambiente A la carzuela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortales, me olvido de las venas Y donde hay ritmos, tambores y cumbias Yo soy feliz bailando con mi morena Viene, viene la sabrosona Contoneándose pa' bailar Viene, viene la sabrosona Que se mueve sensacional Viene, viene la sabrosona Con su estilo fenomenal Viene, viene la sabrosona Derrochando felicidad Viene, viene la sabrosona Derrochando felicidad Derrochando felicidad Derrochando felicidad Derrochando felicidad Y en la sabrosona Y en la sabrosona Y en la sabrosona Gracias por ver el video.